Entonces, no hay nada más que decir. Te agradezco mucho que me hayas recibido y, por favor, quiero que hagas el intento de olvidar todo lo que pasó. Todavía no hemos hablado de lo que tú sabes que te... Cuando quede arreglado todo lo referente a la sociedad y se empieza a trabajar, lo vamos atreviendo. Me gustaría conocer un poco lo que haces en tu vinatería. Sí, sí, claro. Cualquier día de estos nos ponemos de acuerdo para recorrer nuestras instalaciones y explicarte punto por punto todo lo que quieras saber. ¿Me llevas a...? Eh... Me voy, que estés muy bien. Valeria. No, no te atrevas. Una cosa es que vayamos a trabajar juntos y otra muy distinta. No, no. Por favor, no. Tú también lo quieres, lo quieres tanto como yo. Es mejor que nuestra relación sea estrictamente de negocios. Lo otro no funcionaría nunca y tú lo sabes. Necesito tu tierra de pasiones para vernos despacio. Yo necesito tu tierra de emociones. Acabo de hablar con Francisco. Ya no va a ponerse a que yo trabaje con él. Logré convencerle de que no va a tener problemas conmigo. Bueno, en todo lo relacionado con la sociedad. ¿Y tu noviazgo con él? Papá, de eso no quiero hablar. Fue algo tan efímero que ni quien se acuerde de eso. ¿Efímero? Valeria, ¿te gusta? No lo puedes ocultar. ¿Por qué te resistes, mi amor? Papá, lo único que me interesa en este momento es mi pinatería. Lo dudo. Lo tienes al alcance de tu mano. Tómalo, mi amor, y quédatelo. Hombres como él no son de los que permanecen mucho tiempo en el mercado. No le menciono nada sobre ustedes. No van a seguirse viendo aunque sea como... Ni a él ni a mí no se interesa andar en romance nada. Vamos a trabajar juntos y no se hable más del asunto. Ay, Valeria, estabas tan ilusionada. Fue una estupidez de mi parte. Me equivoqué. Y te habíamos hablado. Espero que no sigas pensando que te buscabas solo por interés. ¿Para qué pienso nada? Me quiero en las mismas. Si me invito a salir por conveniencia o no. Francisco, de cualquier manera, no me interesa en lo absoluto. Voy a dedicarme a la pinatería, a la tienda, a planear la escuela. Y también a planear la manera de deshacerme de mi papá. Llegó el momento de actuar, nana. Y de que él empiece a pagar todas las que ha hecho. Ni siquiera la va a ver venir. La dueña de las tierras era mi madre. Ana Valeria Rentería. Luego mi padre se las apropió. Evidentemente de manera ilegal. Bueno, si ella las puso a su nombre, es evidente que... No, no. Jamás hubiera aceptado hacer algo semejante. Cuando murió, me dijo claramente que los únicos herederos éramos mis hermanos y yo. Luego el testamento desapareció. Y mi padre apareció como el dueño absoluto de todo. Entiendo. Quiero que investigue a fondo todo lo que ha hecho mi padre. Necesito tener esas pruebas en su contra para hundirlo. En mi corazón estas cosas me ponen a mí muy nerviosa. Y sabes ya muy bien que los nervios me dan a mí hambre. No te preocupes, aquí vas a comer lo que quieras. Eso espero. Garzón, garzón. En mi corazón tú sabes lo que estás haciendo. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Completamente. Hace mucho tiempo que debí tomar cartas en el asunto. Pero es que si tu padre se llega a enterar, ¿qué pasaría entonces? Cuando lo sepa va a ser muy tarde para él. Pero es que si se dan cuenta que él hizo algo chico, podría hasta terminar en la cárcel. Él se lo buscó. Ni que me puede importar lo que le pase. No sigas con lo mismo, Lulu. Habíamos quedado en no hablar más de Francisco. Como si tuvieras otro tema mejor de conversación. No hagas que me enoje, ¿eh? La enojada soy yo. Porque ya sé que por fin te diste cuenta que él no está detrás de tu dinero. Entonces. Se arregló con mi papá. Y después no fue a buscarme. Con el plito que le formaste. Pobrecito. Eres más cerca que una mula, mi corazón. Debes de aprender de mí. Yo, en cambio, le he mandado cien e-mails a Javier. ¡Cien! No me ha contestado ninguno. Debe ser que no los recibió. No, no. Es mejor que te olvides de... Amor de lejos es de pensarse. ¿Crees de veras que alguien podría interesarse en mí? Yo me echo muchas porras, pero sé que se me va a hacer bien difícil conseguir galán. Lo sé. Es que casi todos tienen mal gusto. ¿Quién se va a interesar en una muchacha así como yo? Tan simpática, tan habladora, tan extrovertida. Y tan empacadita. Ay, Belinda me parece una muchacha insolente. Aquí entre tú y yo no la soporto. Pero es que yo no entiendo por qué tú te sigues cortando las venas por alguien así. Me prometí que no iba a sufrir más por ella, Lolo. Pero es imposible. La quiero más que en mi vida. Ay, pero tampoco exageres, mi corazón. ¿Cómo puedes querer a alguien así, siendo esa persona como es? Tú eres mi mejor amiga. Y creo que... Tienes que saber algo que muy pocos saben sobre mí. Ay, no me asustes, mi corazón. Si yo sé todo lo que hay que saber sobre ti, te conozco como la palma de mi mano. Ay, ¿cómo crees? Belinda es mi hija. Ay, ahora sí que me dejaste fría, mi corazón. Tú me estás tomando el pelo. Hoy debe ser el día de los inocentes. No, Lolo. Todo lo que te acabo de contar es la verdad. ¿Cómo no voy a sufrir por mi chiquitita? ¿Cómo no va a dolarme lo más profundo de mi alma? Saber que no me quiere. Es mi hija, Lolo. Es un pedacito de mí. Ay, mi corazón. Me estás haciendo chillar a mí también. Se me va a despegar la pestaña. ¿Cómo es posible que hayas tenido todo este tiempo, todo eso guardado en tu corazón? Es imposible. No ha sido fácil. A veces siento que voy a estallar, que no aguanto más. Mi papá me la robó, Lolo. Y nunca más la voy a recopilar. Nunca más. Esto es indignante. Pero ¿cómo pudo Gerardo atreverse a hacer una cosa así? Patricia, ¿por qué no me lo contaste desde un principio? Estaba tan asustada, señorita. Estoy aterrada. Si él se entera que vine a hablar con usted, es capaz de lo peor. Nadie va a hacerte daño. Y mucho menos a separarte de tus hijos. Es que don Gerardo me dijo que... ¿Gerardo? Gerardo podrá decirme, Isa. ¿A quién le crees más? ¿A él o a mí? No, pues a usted. Ese desgraciado va a recibir su merecido. Yo me encargo. Ramiro me botó de la casa. Y él no quiere saber nada más de mí. Va a tener que entender que todo lo hiciste por... Él nunca va a perdonarme. No, tranquila, Patia. Aquí estamos todos para apoyarte y para hablar con él. ¿Qué va a hacer de mí ahora? Ni siquiera tengo donde pasar la noche. Por eso no te preocupes. En lo que tu situación se resuelva, vas a quedarte en esta casa. Y nadie, nadie va a molestarte. Eso te lo prometo. Ven, ven. Venga, ven para ayudarte. Tú. Ya, ya. Ya, tu mamá está bien, mira. No me meto en los problemas pasionales de mis empleados. Solo eso me faltaba, Valeria. ¿Qué? ¿Te parece bien lo que hizo Gerardo? No me consta que a esa campesina no le gustara. Luego hay algunas viejas... Se aprovechó de ella de la manera más film. ¿Entiendes eso? Y tiene que recibir un castigo. No soy la ley, Valeria. Si tanto te molesta, dile a la campesina que lo denuncie. Papá, está en el país como ilegal. No se atrevería. Si los que manejan a los campesinos se comportan así, tú lo permites. Vas a echarte en contra a medio mundo. Tienes que darle a Gerardo un escarmiento. ¿Te guste o no? ¿Y qué me sugieres? Despídelo. ¿Qué más te da? No, despídelo tú si quieres. Claro, si no te importa dejar sin trabajo al hermano de tu amiga, la gorda, pues a mí menos. Buenos días. Hola, buenas tardes. Hola. ¡Valeria! ¿Cómo le va? ¿No me recuerda? Nos conocimos en el entierro de Gustavo Contreras. Paula, la hermana de Marcia. Yo soy la prometida de Francisco. ¿Qué estás haciendo aquí? Francisco me contó que tu familia y la de él están haciendo una nueva sociedad. Entonces vine a comprar vinos. Me contaron que son excelentes. Espero que te guste. Lulú, por favor, hazle el 5% de descuento a la señorita o señora. Señorita, todavía. La verdad es que Francisco y yo hasta ahora estamos planeando toda nuestra boda. Por eso me invito a pasar una temporada en el rancho para arreglar todos los detalles. Qué bien. Sí, estamos tan felices que no lo puedo ni creer. Como yo casi no conozco a nadie por acá, me imagino que aceptarás ser una de las damitas de honor de mi boda. Voy a estar encantada. Avísame con tiempo para hacerme el vestido. Claro.